Bendiciones, bienvenido al segundo video de Inversiones con Javier. Estoy muy emocionado por lo que va a suceder, estoy muy emocionado y quiero agradecer antes de iniciar este video, en gran manera, a los suscriptores de mi hermano, a los suscriptores de mi tía, de simplemente mi Cable y de MacDiel Channel. De verdad que sin subir el primer video, o antes de subir el primer video ya estábamos cerca de los 200 suscriptores. De verdad, gracias por el apoyo, gracias por ustedes ser el motor, como lo dije en el primer video, que va a estar siempre ahí colgado cuando la gente entra al canal. Ustedes han sido, a través de Dios, a través de ustedes han sido el motor para empujarme a que lance este canal. De verdad que tenía muchos temores, no sabía cómo lo iba a hacer, el tiempo es corto para mí por el tema de las bienes raíces, pero yo le puedo asegurar que voy a estar lanzando videos de mi día a día, voy a estar lanzando videos de cómo ahorrar, de cómo usted puede mejorar su historial crediticio, cómo usted puede ir creando un historial desde los Estados Unidos. Si usted es dominicano, residente en el extranjero, cómo lo puede hacer, cómo si usted es colombiano, no importa en el país que esté, cómo usted puede invertir en República Dominicana, es posible. ¿Me otorgan un préstamo? ¿Cómo lo podemos hacer? Todas esas preguntas que ustedes tienen acerca de las inversiones inmobiliarias, acerca de quién soy, acerca de lo que hago todos los días, si soy una persona confiable, si no. Y es por eso que he creado este segundo video hablando rápidamente. No me gusta hablar mucho de mi persona, pero quiero decirles rápidamente cuándo inicié en el sector inmobiliario, quiénes somos, este nombre, qué significa y demás. Mi nombre es Marobi Javier Vargas Pimentel, inicié en el sector inmobiliario a la edad de 16 años, así como lo escucha, bien joven, Dios ya había preparado el diseño para eso. Creo también en las cosas más importantes en mi vida, que son Dios y mi familia. Creo que sin Él no estaríamos de pie y créame que si este canal llega a muchas personas es por Él y por ustedes. Sin Él nada es posible y todo lo que usted pueda necesitar de nosotros para ayuda es porque Él lo permite. Él es el centro de todo proyecto, Él es el centro de todo éxito. Tengo nueve años aproximadamente en el sector inmobiliario, me dedico a los proyectos en construcción. Tenemos una empresa de ocho personas, MJ Real Estate es el nombre de nuestra empresa. Y por qué es MJ, M por Marobi, mi primer nombre, J por Jehová. Él es el dueño y el socio mayoritario de este proyecto. Así que lo que le quiero decir con todo esto, que el hecho de que me dedique a los proyectos en construcción, no quiere decir que no le podamos ayudar en otro aspecto. Tenemos a una empresa con varias personas que se dedican a diferentes necesidades para nosotros poder dar un servicio más especializado. Y creemos que este proyecto va a ser muy bueno. Este es el segundo video. Próximamente voy a lanzar el tercer video ya mostrando un poco el día a día y con otros temas que vamos a ir lanzando. Testimonios de clientes. Voy a hacer un testimonio en los próximos días de personas que están en Estados Unidos y han invertido a través de nosotros porque yo sé que parte de los actores que nos siguen son gente que vive en Estados Unidos. Hay muchas historias, muchos miedos, cómo lo hago, puedo confiar, quiénes son estas personas. He luchado mucho para conseguir unos pesitos y no quiero lanzarlo a la nada. Eso te entiendo perfectamente y es por eso que hemos creado Inversiones con Javier. Así que no te olvides suscribirte, darle like y compartir. Bendiciones y gracias por el apoyo.